... ...15 estrellas Michelin abren aún más nuestro paladar... ...a las posibilidades del cerdo ibérico... ...aceites, salsas, postres... ...este foro estudia todas esas alternativas... ...para el que es uno de los reyes de nuestra gastronomía. Y para ello iremos hasta la cuna del Ibérico, a Salamanca. Hola, ¿cómo están? Muchas proteínas vamos a necesitar... ...para afrontar este déjà vu electoral. Última semana de pre-campaña... ...y muchos ojos puestos ya en Castilla y León. PSOE y PP pelearán por los restos... ...que el 28 de abril beneficiaron a Ciudadanos. Los dos han presentado hoy vídeos... ...Sánchez estará mañana en Palencia... ...y Casado cerrará allí campaña. Me gustaría más que Pedro Sánchez viniera a Castilla y León... ...a dar certidumbres sobre la economía de Castilla y León... ...no generar incertidumbre en el sector de automoción. Estoy segura de que en Castilla y León... ...de forma particular... ...las urnas van a poner a muchos líderes en su sitio. Día libre al voluntariado de Iñaki Ordangarín... ...fuera de la cárcel... ...la Audiencia de Ávila desestima el recurso de la Fiscalía... ...y abre la puerta a futuros permisos. Nueva fecha para el Brexit... ...Europa acepta aplazarlo hasta el 31 de enero... ...es la tercera prórroga... ...Bruselas confía en que las elecciones anticipadas... ...aclaren la postura del Parlamento británico. Y este lunes había jueves para escolares y docentes... ...en Castilla y León... ...desde el miércoles tienen puente. Y conciliar se complica para las familias... ...el calendario de este curso entre fiestas y vacaciones... ...deja prácticamente una semana de descanso... ...cada mes y medio. Establecido de esta manera... ...sí que puede ser una prueba piloto... ...para ver si el curso que viene puede o no ser así... ...y desvincular el calendario de la festividad religiosa. Tarde cálida con hasta casi 20 grados hemos tenido... ...y mañana pocos cambios... ...volverán a formarse nieblas a primeras horas... ...e irán llegando más nubes por el oeste... ...las temperaturas seguirán siendo altas.